Es muy contradictorio para nosotros, porque sabemos que hay un montón de compañeros que han accedido al empleo en estos años, incluso empleo formal y cuyos salarios están por debajo de la línea de pobreza. Sabemos que los compañeros precarizados aumentan, el empleo precarizado aumenta. Y sabemos de las personas que trabajan de sol a sol y llegan a su casa y saben que no van a poder llenar el plato de comida. No tienen que estar ausentes de hoy, porque son trabajadores. Y sabemos desde el escenario de los 90 que nos pusieron en la Argentina que la categoría de desocupado, gracias a la construcción y solidaridad obrera, ha pasado a ser la construcción de una economía popular, que también no tiene las respuestas necesarias. Pero nos ha pasado. Hay muchos compañeros de la economía popular que trabajan día a día y apenas pueden subsistir. Y aquellos que tenemos la posibilidad de estar sindicalizados, también tenemos problemas que nos manifestó Ana Lidia y, en primer lugar, adhiero a todas las consignas que Ana Lidia tiró de lucha, que no son consignas, sino que tienen que ser acción. Pero quisiera decir tres cositas más para enriquecer esto. Primero, me parece que no podemos ignorar la situación de desprotección en que en estos momentos se encuentra nuestra clase. Y para eso tenemos que tener una profunda unidad de clase en la lucha, en la unión. Y como dijo Ana Lidia, lo demostramos durante el gobierno macrista. Estuvimos juntos en la calle. Estuvimos juntos en cada conflicto que se dio en nuestra ciudad. Defendimos montones de situaciones. Defendimos la educación pública. Defendimos a los jubilados de Quequén cuando se cerró la situación. Acompañamos a los compañeros del casino para que no se cerrara. Todo lo hicimos en la construcción común. Hubo unidad en la acción. Hubo unidad en la dirección. Y hubo un gran compromiso de los compañeros por eso. Esto hoy es central y es fundamental. La unidad de clase. Tenemos que estar unidos. Tenemos que superar el internismo feroz que le causa a la gente que sufre día a día realmente estar frente a un escenario que no entiende. Porque mientras no puede dar respuesta ve un internismo feroz de aquellos que quieren ocupar espacios olvidándose de que esos espacios los tiene que definir el pueblo desde abajo y desde sus bases. Yo definiría tres estrategias que hemos discutido en nuestra CTA. Primero, abrir los oídos, compañeras y compañeras. Nuestra primera tarea militante hoy es recorrer, no solamente los barrios, recorrer nuestras bases sindicales, recorrer nuestros compañeros en donde trabajan, escuchar sus voces, escuchar su hartazgo, su impotencia, su dolor, porque eso está siendo caldo de cultivo para que aparezcan mesías de la derecha y se aprovechen de ese dolor para proponer cosas que nosotros sabemos a dónde llevan al pueblo argentino. Pero nuestra responsabilidad es escuchar ese dolor. Es que la responsabilidad es escuchar ese dolor.